Yo quiero declarar lo que el Señor me habló, y el Señor me dijo, declaro sobre mí, me declaro los cielos abiertos, sobre tu vida, sobre ti, sobre tu territorio, y el Señor me dijo, hablo cuatro portales en los cielos, un portal de finanzas, un portal de milagros, un portal de liberación, y un portal de resurrección de muerte. Cielos abiertos, cielos abiertos sobre mí, cielos abiertos en la familia, cielos abiertos en tu casa, cielos abiertos ahora, cielos abiertos ahora, cielos abiertos ahora. No pronuncio, padre, como apóstol a las naciones, yo declaro, cielos abiertos. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Cielos abiertos, 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 Dinero en sus billeteras y sus carteras Dinero que no esperaba bien sobre ellos Padre, dinero El portal de finanzas se abre El portal de finanzas se abre Recibe Recibe ahí Se abre Se abre Se abre Recibe 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 Portal de finanzas sobre tu vida Casa de luz A ver Padre, amo Un portal de finanzas En el área de la liberación Se libre y convierte en un liberador Hay una unción de liberación por causa del portal que se ha abierto Tres Oro en esta noche en el claro Un portal Oído por favor En el área de la resurrección de muertos El Señor me dijo Han adorado el espíritu de muertos Pero yo voy a desatar mi espíritu resucitando Resilio se portal para resucitar todo Resucita tu matrimonio Resucita tu finanzas Resucita tu historia Resucita tu vida Levanta mano rápido Resucita Todo que tú Resucita 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 Hay una unión total de resurrección de muertos Vete a levantar los muertos Así como adorado los muertos Dios me dijo Van a resucitar aquellos que mueren El espíritu de muerte no es poderoso Pero el Cristo vivo El Cristo vivo